Pobrecito, mi chiquito, lo van a hacer chicharón. Pobrecito, ¿es salsa verde o es salsa con mole? Ay, no, no, no podemos pensar eso. Ay, mamá, empúgate, marra. Vamos, ¿cómo es? Y salganos. Vamos, salganos. Vaquerito, ¿quieres cargar al marranito? ¿Quieres darle un besito? Cuánto le te asco. Lo mismo digo yo. Ay, mira. Es la hija de la chona. Te parece a ti. Ay, me beso a ti. Están igualitas. Sí, adiós. No, no, me gustan los marranos. A mí me gustan más las botas y los sombreros. Es que nosotros ya tenemos que hacer la tarea. Tenemos mucha prisa. Si no, si te cuidaba tu marranito. Pero ¿sabes qué? Ay, entonces no se vayan. No se vayan. ¡Vamos, no se vayan! ¡Ay, sí, sí! No se vayan deteniendo. ¿Qué hora es que le canto? Sí, 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 sí. Le canto, nomás de lejecito. ¿Se marranito? Mira. Pobre palanito, no van a volver jamón. Pobre osito, chiquito, y su cuerpo chicharón. Cada vez me la prendo mejor. ¡Ay! ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso no! ¡Beso! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sí acabó! ¡Vamos, barrio!